nos vamos a la calle una vez más con el chueco casi 8 y 20 en toda la república argentina los hinchas de bocas me dicen ya estoy nervioso me levanté nervioso a qué hora es el partido hoy 19 15 horas y mate amargo y nervios nervios y mate amargo chueco por dónde estamos qué tal pablo qué tal hago saludarlos de nuevo a ustedes y a toda la audiencia de red de la finur obviamente nuestro facebook la evita a través del 96.3 aquí en el gran san luis y a lo largo y a lo ancho de toda la provincia la cadena repetidoras estamos en la zona del centro oncológico integral donde se ve una pasible mañana todavía chicos no hay demasiada actividad si bien va incrementándose a medida que van pasando los minutos se ve que va a ser una mañana que arrancará la axa por lo menos hasta las 9 9 y algo porque la actividad por lo menos la vehicular está a dormilada está tranquila no ha tenido una gran incidencia por lo menos en lo estrictamente inmediato veremos en el transcurso de los minutos cómo empieza a incrementarse y cómo empieza a desarrollarse la temperatura más que agradable el sol ya empieza a tener incidencia por eso estamos a la sombrita pero seguramente va a tener alguna algún incremento en la temperatura el viento como ven en nuestras banderas en los mástiles está calmo ondea un poco hay una pequeña brisa pero el resto está en absoluta calma por lo menos en lo que estamos apreciando en estos minutos yo como bueno se ve una linda mañana se ve un movimiento no tanto como todos los días el vientito pregunto comienza a ser protagonista el vientito comienza a ser protagonista quien va a ser protagonista si el viento comienza a ser protagonista por lo más por lo que por lo pronto en el momento de momento no de momento no está tranquilo por lo menos en estos minutos que estamos apreciando lo seguramente va a tener algún incremento en la jornada del día de hoy por lo que dice la rem pero por el momento está tranquilo así que igual hay que tener precaución los que circulan en bicicletas y motocicletas por bueno hay algo de embancamiento todavía de arenilla que se está terminando de limpiar en la zona de los accesos bien 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 bueno yo con el movimiento nos decías poco poco movimiento en los ingresos en este ingreso de la ciudad de san luis donde viene mucha gente que ingresa que viene desde pottero de los funes que viene desde desde juana coslay desde esta zona que vienen ingresando san luis algunos que viven allí en zonas aledañas al ediro choco sabes que veo algo que me sorprende me sorprende para bien baja velocidad los que ingresan baja velocidad los que ingresan eso es muy saludable quizás hayamos tenido algo que ver y ojalá que sea así pero la velocidad ha disminuido considerablemente en este sector no porque haya un retén policial ni nada por el estilo estimamos que es una cuestión de criterio personal de los conductores fíjense que abrió el semáforo y siguen viniendo con una velocidad normal como debe ser y esto es bueno salvo esta moto que viene un poco rauda el resto viene con una velocidad tranquila como debe ser en un acceso a la ciudad que tiene semáforos también así que esto es saludable muy buena tu apreciación la verdad que ha sido un cambio bastante importante sino y también tener en cuenta que estamos en la en la última semana de vacaciones porque ya la semana que viene hacemos el cambio a las personas que van que entran de vacaciones y también me parece que tiene muy mucho que ver persona que estaba vacacionando no está en la provincia entonces ahora vuelve lunes una parte y se va a la otra seguramente y también en lo comercial estimamos que un 20 un 30 por ciento de los empleados de comercio deben estar disfrutando de sus vacaciones también y esto debe tener una incidencia en la disminución de la cantidad de vehículos que ingresan probablemente sea eso abos si comparto tu apreciación estimo que semana siguiente va a empezar a incrementarse ya teniendo presente el cambio que vos decía el 15 ya una nueva quincena con un turismo que ha tenido una buena representatividad en estos días que lindo es súper importante el turismo el turismo para el para la provincia para el país pasamos un año bastante complicado el 2020 bueno gracias al turismo vamos a repuntar y sobre todo a la responsabilidad individual del tapabocas la distancia social claramente bueno esas son las medidas que ha pedido el coordinador de la secretaría de turismo y también los miembros del comité de crisis dándole la bienvenida a los turistas que llegan a la provincia y también el turismo interno que ha tenido también una incidencia considerable en en nuestra querida provincia veremos cómo se desarrolla en la segunda quincena de enero y las dos quincenas restantes de febrero veremos qué tan qué tan bien nos va en un año extremadamente particular el que se terminó y el que estamos iniciando en este contexto pandémico que seguramente va a tener una incidencia respecto de años anteriores pero va a tener una buena recuperación por lo menos lo que auguramos desde aquí es cierto es cierto que bueno veremos ya con una hablando del turismo en un lugar donde a ver habitualmente vas cuando venís a san luis es el shopping y en el shopping vas al cine claro sí y el cine está muy cerca de reabrir ayer se ha aprobado una serie de protocolos algunos lugares del país como córdoba chubut hicieron algunas pruebas bueno en san luis están muy cerca y muy pronto de abrir los cines algunos protocolos que se dieron a conocer ayer bueno en algún momento se hablaba de que no se van a poder abrir las salas 3d claro si se van a poder abrir las salas 3d obviamente después cada lugar cada lugar de la provincia cada cada provincia administrará su propio protocolo dentro de los protocolos establecidos te acordás cuando empezaba la pandemia también se hablaba de ingerir alimentos y si va a poder o no no sé qué pasará con eso eso dependerá obviamente de cada protocolo propio lo que sí es que habrá que estar siempre con los con el barbijo puesto el alcohol de inger suministrándose permanentemente bueno choco alguna de las buenas noticias que comienzan a llegar para esta temporada turística si tal cual tanto cines fénix como vilas han presentado sus protocolos dentro del lineamiento general en algunos detalles que quedan todavía populir por pulir bien digo es la capacidad algunos hablan del 25 otros del 50% debido que el 25% de ocupación no sería rentable no obstante lo cual lo decía ayer varios funcionarios de vilas cines en comunicaciones a nivel nacional que en algunas provincias y nombraban a san luis se trabaja en la mayoría de las salas al 25% fuera del contexto pandémico es decir que salvo los estrenos absolutos eran los únicos que estaban a sala completa y esto podía darle una salida casi inmediata no por otro lado yo tengo que cerrar el móvil de exteriores porque me acaban de informar de un último momento si les parece chico en chico hoy voy tomando posición por otro lugar nos encontramos en un rato abrazo grande abrazo chicos el chico paz se viste en valentino